bien señores estamos en el río ayer estuvimos viendo que estuvo bajando hondo y bien sucio en el día de hoy pues como podemos apreciar ya ha bajado el nivel y se está limpiando eso quiere decir que si no vuelve a lloverle en la cabecera como lo hizo antes de ayer podemos decir que en dos días aproximadamente estará ya completamente limpio nuestros ríos sabemos que mientras el río esté sucio el suministro de agua en San Juan es cero así que esperamos en Dios que no siga lloviendo principalmente la cabecera del río para que se limpia se limpia nuestros ríos y el suministro de agua sea una realidad hasta que les dé la gana a nuestras autoridades trae agua de playa grande de la caribe de esas montañas esa zona cálcica privilegiados de tener una en el país solamente hay tres así que está nuestro río en este jueves mejor dicho jueves 15 de noviembre del año 2018